Me voy con Mónica Aldehuela, que ha estado esta tarde en el inicio de la ruta guiada organizada por el Centro Andaluz de las Letras con motivo de este 8M. La idea era recorrer la Almería de Carmen de Burgos a través de las explicaciones y la guía de Mar de los Ríos que estuvo con nosotros aquí la semana pasada. Bueno, pues Mónica ha estado allí e imagino que habrá sido testigo del inicio de la ruta. Vamos a verlo. Adelante, Mónica. Pues Alfredo, otra de las actividades del día de hoy es una visita por la Almería de Carmen Burgos. Tenemos con nosotras a Mar Estrella y a Mar de los Ríos que nos van a contar un poquito, bueno, qué es lo que van a hacer esta tarde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, una ruta a partir desde aquí, desde casa de Carmen Burgos. Cuéntanos un poquito. Su casa natal. Pues sí, hoy yo creo que es un día muy especial, el Día de la Mujer, 8 de marzo, para poder recordar una mujer importantísima en el mundo del periodismo y de las letras de Andalucía, que nació en esta casa, efectivamente, que vivió mucho tiempo para la alquilar, que luego marchó a Madrid, pero que dejó su huella en esta ciudad de Almería. Y entonces yo creo que era hoy un personaje digno de recordar en un día tan especial para las mujeres, por lo que ella también supuso, ¿no?, de adelantada su tiempo, una mujer libre, comprometida con la cultura, comprometida por las letras. Por lo tanto, para la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Centro Andaluz de las Letras es, desde luego, un placer el poder estar aquí acompañando a todos los amantes de la literatura de Carmen Burgos en su ciudad. ¿Comprometida también con la ciudad de Almería? Sí, claro, por supuesto, porque ya estuvo aquí viviendo mucho tiempo antes de marcharse a Madrid y, bueno, y dejó su huella y su impronta, ¿no?, porque se la recuerda aquí muchísimo y es un personaje femenino muy importante para la ciudad de Almería y muy importante, como te decía, para la cultura y para las letras. Por lo tanto, encantado de estar aquí de la mano de Mara ahora, que nos va a hacer un paseo literario por los rincones más especiales de Carmen de Burgos en su ciudad. Bueno, vamos a ver que nos cuente Mara un poquito cómo va a ser esa ruta. Hola, buenas tardes. Pues mira, la ruta se compone de siete paradas y arrancamos aquí en la Plaza de la Constitución, un sitio súper emblemático para nacer y hace mucho juego con Carmen, la Plaza de la Constitución, la Plaza del Corazón de Almería. Y arrancaremos de aquí. Iremos también a la imprenta donde empezó a aprender de su suegro, de Mariano Álvarez. Iremos también al domicilio matrimonial con Arturo Álvarez, donde fue muy desgraciada y hablaremos de lo que significaba ser mujer y madre en el siglo XIX, al final del siglo XIX. También iremos al viceconsulado de Portugal, donde Carmen corrió siendo una niña, por esas calles todavía de coches de caballos, de teatro, de zarzuela. También vamos a ir a la Plaza de San Pedro, que era un sitio muy emblemático y donde viene en 1913 como una celebridad, entra por el puerto como la celebridad que ya era. Y circundaremos la Plaza Careaga, la catedral, donde también tiene que ver con sus antepasados, con su abuelo, con su juventud, para acabar en el Parque Nicolás Salmerón, donde ella se despide de Almería en el último domicilio matrimonial y donde veía el mar, un sitio muy bonito y donde podemos jugar o ver los árboles que ella divisó en esa última decisión de ser una mujer libre, ser ya profesora y marcharse a Madrid a ser esa segunda Carmen de Burgos explosiva y maravillosa que, cuando la conoces, te quedas enganchada de ella, de su vida y de su obra. Vemos por aquí, además, ya estáis preparados para salir. Imagino que mucha gente se ha puesto en contacto con vosotros para esta actividad. Sí, mucha gente y la pena es que, bueno, como estamos con la alerta sanitaria, ha sido una pena que el grupito sea 15 personas. Pero la verdad es que, como comentábamos aquí las personas organizadoras con la Junta, con el CAL, tampoco se presta esto a mucha más gente. Yo creo que el número es el adecuado, para que sea más familiar, para que sea más entre tú y yo. Creo que este número es perfecto y digo yo que el CAL, si gusta, pues repetiremos en otra ocasión más primaveral o cuando venga bien. O sea, que repetiremos, yo creo. Seguiremos paseando con Carmen. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Alfredo, pues les dejamos que continúen con esta ruta por la Almería, como te decía al principio, de Carmen Burgos. Gracias, Mónica. Hasta mañana, que volveremos a seguir recorriendo Almería.